Yo soy José Luis Martínez Vesga, nacido en Bogotá de padres santandereanos. Mi afición a la música viene de tradición familiar, desde mis abuelos. Mi abuelo paterno interpretaba el tiple y el requinto. Los hijos de él, mis tíos y mi papá, también cultivaban la música. Mi tío Camilo Martínez Ardila fue músico muy completo, tocaba varios instrumentos, fue director de la banda de Barichara. Tuvo varios hijos, dentro de esos ocho hijos que tuvo, destacaron dos en la música, que fueron los hermanos Jaime y Mario Martínez, que por más de 50 años estuvieron divulgando nuestra música en radio, en televisión, en distintos escenarios de Colombia, en Estados Unidos. Y al lado de ellos, de mi papá, de mi tío, de mis primos, pues fui aprendiendo a cultivar la música. Y dentro de la familia, el tiple ha sido un instrumento insignia, un instrumento bandera. Somos varios los que lo ejecutamos. Y desde pequeño me gustó el tiple, y lo estoy cultivando desde entonces. Después aprendí un poquito de violín, un poquito de guitarra, pero pues el fuerte mío ha sido el tiple. En el tiple he hecho varias grabaciones, he incluido temas universales, porque pues entiendo, como algunas otras personas, que el tiple es un instrumento muy valioso, que sirve para interpretar cualquier tipo de melodías. Estudié medicina también, y la ejerzo actualmente. Trabajo en el hospital de Bogotá, y cultivo la música al mismo tiempo. He participado en varias agrupaciones, Camerata Colombiana, Opus 3, Vivache, he tocado con los maestros Jaime Yaro González, con Ruth Marulanda, con mis primos, los hermanos Martínez. Y hemos estado con estos grupos, Camerata, Opus, Vivache, en distintas partes de Sudamérica, de Europa, incluso en el África. Me gusta mucho ver que últimamente el tiple ha renacido, que hay muchos jóvenes intérpretes muy buenos, que hay varios festivales que tratan de defender ese patrimonio cultural nuestro. Es gratificante, porque llegó un momento en que tenía una cierta frustración, cierto pesimismo al respecto, pero los últimos festivales en los que he asistido, como jurado, como acompañante, como invitado, he podido darme cuenta de que hay un resurgimiento, que hay una nueva tendencia a querer ese instrumento, a cultivarlo, a divulgarlo. La especialidad mía es el punteo con acompañamiento, pero pues también he hecho algunas cosas como solista del tiple, y entonces pues voy a interpretar un bambuco muy conocido, de Francisco Cristancho, el bambuco bochica. Música 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 Música